El sonido de las hojas Hola, ¿cómo están? En el episodio de hoy del sonido de las hojas vamos a estar charlando con Sandra Míguez, periodista entrerriana, oriunda de la ciudad de Paraná, de reconocida trayectoria que se formó en la Universidad Nacional de Entre Ríos como licenciada en Comunicación Social y que conduce en las radios de UNER el programa Y de repente la noche Sandra Míguez publicó Crímenes Menores, Género y Poder Judicial, la trama de una disputa a través de la editorial La Sogué y vamos a estar charlando con ella sobre este libro que aborda la problemática de la perspectiva de género en el poder judicial Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola Valentín, ¿cómo va? Gracias por aceptar esta invitación para venir a contarnos sobre tu libro sobre cómo fue el trabajo de investigación, de escritura y conocer un poco más sobre esta temática Gracias a ustedes porque bueno, ya lleva un tiempo el libro publicado y que siga despertando interés y que se tome como un material de documentación me llena de satisfacción respecto del trabajo realizado Eso veníamos charlando, por ahí nos pasa con varios autores, autoras que pasan por la serie, esto de que cada libro tiene una vida que no es solamente el momento de su publicación o la repercusión posterior sino que se va reencontrando y encontrando lectores y reapareciendo no solamente en las bibliotecas y en la recomendación del boca a boca sino también cuando uno necesita entender alguna problemática en este caso tiene que recurrir o necesita recurrir a lo que está escrito y bueno, también por eso es necesario que haya este tipo de libros Sandra, bueno, para comenzar un poco como para entender Crímenes Menores en donde abordás esta problemática de los delitos vinculados a la violencia de género de diferentes tipos de delitos estamos hablando pero en este caso, cómo la justicia abordó una situación que tiene que ver con el caso que fue muy conocido que se popularizó que fue el femicidio de Micaela García ¿Cómo te impactó a vos primero como periodista, como mujer como periodista con perspectiva de género lo que rodeó primero el femicidio de Micaela García? ¿Cómo te llegó primero la historia? Bueno, creo que me pasó lo que le pasó a toda la sociedad argentina porque fue un femicidio que conmocionó a toda la sociedad de todos los puntos del país, incluso en el extranjero también había una conmoción muy grande, una angustia muy grande recordemos que Micaela no fue encontrada inmediatamente sino que pasaron días, hubo búsquedas hubo en esa búsqueda también esperanza de que estuviera con vida así que para mí, yo participo dentro del movimiento de mujeres de los movimientos feministas y sin lugar a dudas nos movilizamos, estábamos muy angustiadas se organizaron búsquedas en la puerta del túnel subfluvial en la terminal de ómnibus volanteada como en cada una de las localidades esperando, digamos, tener otro tipo de resolución del caso bueno, finalmente nos enteramos de lo que sucedió y eso fue un golpe muy grande sobre todo por las características de Micaela en el sentido que era una chica que participaba activamente dentro del movimiento de Ni Una Menos ella misma se reconocía como feminista de hecho las fotos que vemos muchas de ellas están justamente peleando por los derechos de las mujeres entonces que le pasara eso a una de nosotras por decirlo de una manera fue muy doloroso, muy impactante y creo que eso fue lo que provocó tanta reacción bueno, después todo lo que conocemos respecto de toda la situación del proceso judicial y demás hasta que finalmente llegó un momento en donde la misma organización de mujeres empezamos a observar, digo, empezamos porque era un diálogo que manteníamos habitualmente lo que había pasado con ese proceso judicial cómo era que Wagner, que fue el feminicida estaba libre cómo, qué había pasado con la justicia y ahí surgió esta idea de iniciar este proceso judicial al juez de ejecución de penas de Hualeguaychú, que es que comprende toda esta región por entender que no había cumplido con sus deberes de funcionario por haber liberado a Wagner, a Sebastián Wagner cuando todas las pericias y todos los informes decían que no había que liberarlo pero bueno, hay un montón de otras cosas que sucedieron para no solamente ponerle la mirada allí digo, hay todo un sistema que vimos que está fallando que estaba fallando en ese momento y sigue presentando sus fallas respecto a incorporar una perspectiva de género en el ámbito judicial recordemos que en el caso de Wagner más allá de él como individuo estábamos hablando de una persona que ya venía con condenas previas con antecedentes vinculados a violencia contra las mujeres Sí, estaba preso por dos violaciones y una tercera en concurso que nunca se pudo probar que hubiera sido él porque él le asignó la responsabilidad a un hermano mellizo y bueno, ahí hay una cuestión de ADN similar, parecido y por lo tanto nunca se pudo probar pero sí había otros dos casos por los cuales Wagner había estado purgando una condena y en el momento en que sucede el feminicidio que él asesina a Micaela es cuando goza de la libertad condicional entonces esto es lo que hace también revisar alejándonos de una mirada estrictamente punitivista porque bueno, digo, en algún momento las personas que han cometido esos delitos se tienen que reinsertar socialmente ahora bien, si hay tres informes como había en ese momento de los equipos de psicólogos del propio juzgado del sistema penitenciario incluso del poder judicial de la provincia que indicaban que no había que liberarlo porque pesa más una cuestión de forma que tiene el sistema judicial en asignar estos beneficios de las libertades condicionales que lo que dicen especialistas que están analizando esa temática en el victimario y esto es lo que creo que marca ese punto de inflexión de donde, es decir porque a lo largo luego del juicio y en el libro está un poco reflejado eso también estas ciencias es decir, la psicología la psiquiatría las trabajadoras sociales y trabajadores sociales digo, las otras disciplinas que son que asisten, digamos, al poder judicial también son consideradas como ciencias menores entonces digo, ahí también hay una reflexión crítica que habría que hacer sobre el sistema judicial humanizar, podríamos decir, en cierta forma el poder judicial la mirada del poder judicial sobre exacto y entender que las ciencias jurídicas es un área que tiene que estar nutrida interdisciplinariamente por la mirada de las otras disciplinas científicas entonces me parece que ahí también hay toda una cuestión pero bueno, lo cierto es que el sistema judicial en general y un poco lo que refleja el libro a modo de conclusión es eso funciona de una manera muy verticalista funciona desde una mirada absolutamente centrada en el hombre machista, podríamos decir o patriarcal en donde también es venerada o respetada como si fuera la verdad absoluta lo que dice un juez o lo que dice cierta doctrina por decirlo entonces me parece que ahí había una serie de elementos que llevados al caso concreto que es lo que refleja el libro ponían en tensión vinieron a poner en tensión desde la asamblea de mujeres lesbianas, travestis y trans de Paraná al presentarse como querellantes en este juicio lo que muestran es justamente esa mirada crítica y cuántas veces conocemos casos de digamos de feminicidios en donde las mujeres ya tienen varias denuncias previas la mayoría de las veces sucede esto es decir en qué punto se tomó en consideración esa denuncia previa para no llegar a que haya una nueva víctima en un país donde hay una víctima cada 24 horas Sandra mencionabas la denuncia presentada por la por la asamblea esta por el colectivo de mujeres de la ciudad de Paraná esta denuncia llega al poder judicial se inicia lo que se llama un jury ¿no es cierto? un juicio a un juez para deliberar si se lo desplaza del cargo o si continúa en ese cargo en este caso el juez Rossi ¿cómo fue ese proceso de juntar pruebas ¿cómo fue el proceso también de de fundamentar de acusación ¿no es cierto? contra este funcionario judicial que estaba siendo cuestionado ¿cómo fue un poco la previa a ese juicio? bueno en primer lugar un trabajo arduo por parte de abogadas que integraban la que integran la asamblea para fundamentar el pedido de juicio político hacia el juez y allí aparecen elementos muy novedosos primero porque es la primera vez que se lleva a un jury a un juicio a un magistrado por un tema de género es la primera vez en el país que sucede esto así que había que trabajar mucho porque no había antecedentes así que las abogadas y quienes estuvimos trabajando en estos temas sobre todo las abogadas juntando pruebas juntando fundamentos que están puestos en todo lo que fue la presentación con aspectos que tienen que ver con una doctrina más feminista de la justicia y con un elemento que para mí fue clave que me parece que revela la dimensión de este trabajo que realizaron que es tomar la figura de los testigos de contexto una herramienta que fue aportada por los juicios por delitos de lesa humanidad por los juicios que generalmente se hizo a genocidas y demás y esto que es la figura del testigo de contexto fue puesto en consideración en este jury que son los testigos de contexto son testigos es decir son personalidades o personas muy destacadas en una disciplina es decir que conocen con profundidad un tema que son aportadas al proceso judicial para que expliquen una temática y en este caso hubo dos personas que vinieron con esa característica de ser testigos de contexto que fue Rita Segato una antropóloga sumamente reconocida que ha participado en infinidad de casos a nivel internacional en temas de juicios por delitos sexuales y por violencia de género y Enrique Estola que es un psiquiatra muy reconocido que también él se denomina feminista por su perspectiva por su mirada y bueno fue muy conocido básicamente por participar en muchos casos también en juicios como testigo sobre todo en el caso del juicio al cura Graci porque él fue como psiquiatra fue uno de los profesionales que atendía a las víctimas bueno ellos participaron del juicio estuvieron en la ciudad de Paraná en la sede de tribunales cuando se llevó a cabo este juicio y me parece que esa es característica en particular más allá de que luego el tribunal no tuvo en cuenta para nada lo que dijeron ni Rita Segato ni Enrique Estola de hecho recuerdo cómo fueron ciertamente ninguneados sus testimonios con preguntas que resultaban llamativas provenientes de un tribunal como preguntarle a Rita Segato si sabía por qué estaba allí en medio de no permitirle que leyera lo que iba a ser su alegato por decir de alguna manera o su exposición cuando en juicios internacionales bueno hemos visto digamos que eso se puede realizar detalles ¿no? detalles parecen detalles pero que hacen a la cuestión ¿no? el procurador de la provincia que era quien tenía que acusar que no acusó en ningún momento hizo una acusación por el contrario todo su argumento sirvió justamente para fundamentar la liberación el hecho de que el juez de ejecución de penas de Gualeguaychú no tuviera no tuviera ni siquiera que que presentara un alegato más allá de que tenía sus representantes legales ¿no? pero digo fue suficiente lo que planteó el procurador de la provincia en este jury para revelar relevar de culpabilidad o de mala praxis o de mal desempeño de sus funciones a Rossi porque Rossi no solamente no fue desplazado del cargo ¿no es cierto? en lo que fue la sentencia del tribunal sino que tampoco recibió ningún tipo de sanción por este hecho no hubo ningún llamado a atención suspensión o algún tipo de medida ejemplificadora podríamos decir como para marcar un antes y un después respecto a este hecho no, él había tomado una licencia especial hasta llegado el momento del jury e inmediatamente después de transitado este paso se reincorporó en sus funciones y hoy sigue siendo el juez de ejecución de penas de Gualeguaychú Sandra una vez conocido el fallo del tribunal que fue una votación bastante podríamos decir pareja o bueno fueron cuatro votos contra tres si no me equivoco hubo una repercusión muy grande ¿cuál fue un poco los testimonios las miradas cuál fue un poco la sensación que quedó en la familia en quienes asistieron como denunciantes cuál fue un poco la interpretación que hacés de este proceso y qué pensás que cambió o no cambió o tiene que seguir cambiando en el poder judicial bueno en realidad creo que lo que demostró ese jury fue la falta de perspectiva de género básicamente esa es la conclusión porque era una posibilidad de revisar las propias prácticas del sistema judicial y lejos de ser eso lo que sucedió fue que hubo una defensa corporativa por decirlo de alguna manera de lo que había hecho digamos las decisiones que había tomado el juez de Gualeguaychú que además para ser honesta respondía exactamente a los lineamientos que establece el Superior Tribunal de Justicia es decir Rossi no estaba haciendo nada de lo que habitualmente no indicara el Superior Tribunal que se hacía habitualmente en este tipo de situaciones podría haber pasado en otra ciudad con otro juez una situación similar exactamente porque eran recomendaciones del Superior Tribunal asignar la libertad condicional en tales casos y además ellos tienen un argumento que es que estos informes de los cuales hablábamos al principio de esta charla de psicólogos psiquiatras o de las demás disciplinas que asisten a la justicia son informes no vinculantes es decir que no que un informe diga eso no quiere decir que el juez pueda tomar otra decisión que de hecho fue lo que sucedió acá por más que haya siete informes que lo mismo digan lo mismo exactamente como en este caso que los tres informes que eran donde había participado muchos profesionales decían que no había que liberar a Wagner no había divergencias de opiniones que por ahí podría dar la posibilidad a una tercera interpretación o algo claro no no por eso digo está eso por un lado que los informes para la justicia no son vinculantes por el otro lado esta cuestión de que digamos se resolvió mantener esa cuestión de falta de perspectiva de género hasta el último minuto y vos me preguntabas cuál fue la reacción la reacción fue unánime de decepción yo recuerdo las palabras de Rita Segato recuerdo las palabras de Enrique Estola el enojo porque había hubo una oportunidad de decir acá estamos en sintonía con esta gran problemática que tenemos en nuestro país la justicia también tiene su cuota de responsabilidad y no sucedió ni hablar por supuesto de la familia que estaba presente estaba la mamá y el papá de Micaela en esa oportunidad y de todas las personas que estábamos esperando ese gesto por parte de la justicia no sucedió eso no obstante me parece que fue un paso singular y también el libro viene un poco a documentar todo ese proceso que a mí me pareció que era importante que quedara registrado qué es lo que había sucedido dentro del tribunal digamos en la instancia porque recordemos que no había no se proyectaba no se emitía no se difundía y muchas de las personas que estaban por fuera no sabían lo que estaba sucediendo dentro no sabían cuál había sido el rol de cada uno de los integrantes de ese jurado no supieron digamos de manera directa qué es lo que dijo el procurador qué es lo que dijo la defensa de Rossi por eso es la gran posibilidad también que en este sentido Valentín de reflejar la necesidad de que la justicia tome estas herramientas para transparentar para difundir porque tiene la obligación de difundir los actos son actos de gobierno por eso es tan importante las transmisiones online o los streamings de los juicios tomando los recaudos que corresponden de protección de las víctimas de protección de testigos pero es importante que el periodismo y determinadas personas puedan tener acceso a lo que está sucediendo dentro de una instancia de juicio Sandra posterior a a esta resolución que absolvió al juez de este cuestionamiento como su funcionamiento de funcionario público se sancionó la ley Micaela la conocida como ley Micaela que obliga a los funcionarios del Estado a formarse en perspectiva de género ¿pensás que esto alcanza? ¿cómo observás estos primeros pasos que se están dando en la formación de los distintos poderes del Estado entre ellos el poder judicial? a mí me parece que es un gran paso siempre tener una ley levanta la vara como decimos habitualmente o establece un piso desde el cual tenemos que empezar a crecer ahora me parece que transitado ya un tiempo desde que se sancionó la ley Micaela y habiendo tenido las primeras instancias de formación hoy por hoy podríamos decir que ya no alcanza con eso es decir porque lo que vemos es que ha habido capacitaciones porque bueno el Estado y en sus tres poderes y el poder judicial porque es lo que estamos hablando ahora ha tenido la obligación de formarse sin embargo vemos que los fallos y las decisiones que toma la justicia siguen careciendo de la perspectiva de género siguen obviando digamos o evitando tener una una mirada digamos que comprenda ¿no? que comprenda cabalmente la problemática de la cual estamos hablando cuando hablamos de la violencia de género cuando hablamos de la violencia machista y cada uno de los casos que cobran notoriedad muestran justamente la carencia de esta perspectiva de género de jueces que se resisten a aplicarla que buscan artilugios legales o jurídicos para evitar su aplicación entonces creo que hay que volver a pensar de qué manera esa capacitación o esas capacitaciones o esos talleres se convierten en algo permanente y sistemático cómo se incorpora la perspectiva de género o esta mirada que no es ni más ni menos que un enfoque de derechos humanos en la formación Sandra venís trabajando hace tiempo ya en el periodismo con perspectiva de género narrando contando historias tratando de también de buscar otra forma de ver lo que ocurre en la sociedad en las noticias en los distintos hechos ¿cómo trabajás en este caso el trabajo de investigación que fue este libro y cómo continúas escribiendo investigando cómo abordás o tratás de abordar la realidad para que tenga esa perspectiva de género? Bueno una vez que llevo muchos años trabajando de esta manera entonces es como que es una práctica que la incorporo en cualquier cosa que hago es como que tengo esa mirada decimos nos ponemos las gafas violetas y ya vemos todo de esa manera pero concretamente en lo que hace al trabajo con respecto a escribir un libro fue un trabajo muy intenso un trabajo de investigar de documentar de ir a distintas fuentes de ver qué hay de antecedente en cada uno de estos temas de leer mucho de estudiar mucho para encontrar las herramientas que me permitan a mí contar lo que quiero contar desde ese lugar desde esa mirada feminista de esa mirada de género y cada cada trabajo es una indagación y es preguntarme es abrir preguntas porque digo yo no tengo todas las respuestas sería además de muy soberbio digo pero pretendo aunque sea mínimamente dejar abiertas preguntas con eso para mí es un montón poder tener la posibilidad de dejar preguntas abiertas porque creo que tampoco es que espero todo de la justicia por decirlo o de tal persona pero sí me parece que cada situación es una oportunidad para repensarnos y para para tener una mirada que recupere esa dimensión humana y cuando digo recuperar la dimensión humana es incluir a las mujeres en esa dimensión humana ¿no? todavía hay que aclararlo pero es válido es necesario parece una cosa absurda pero bueno hay que aclararlo todavía y eso habla justamente de la situación en la que estamos por eso aclaro que no se trata de una cuestión personalizada es decir no es una crítica hacia determinadas personas por supuesto esas personas han encarado o encarnado mejor dicho un posicionamiento ¿no? y por eso eso es lo objetivo y lo que está y de lo cual yo me me tomo para dar cuenta de lo que quiero plantear pero va más allá de las personas va es una crítica hacia el sistema ¿no? el sistema que por supuesto está compuesto por estas personas y que juegan estos roles ¿no? pero pero va más allá y mi crítica o mi mirada por decirlo porque muchas veces uno dice crítica y parece que solamente lo negativo quiere digamos cuando digo crítica quiere decir un análisis de la situación va en sintonía con esto con tener la posibilidad de reflexionar acerca de lo que nos pasa y tener por lo menos un par de preguntas más para hacernos respecto de eso o cómo podría ser de otra manera ¿por qué no pensar que podría resolverse de otra manera? y estoy trabajando ahora sí en otro proyecto en donde lo que estoy haciendo además de este trabajo ¿no? de indagación de búsqueda de documentación es también tratar de ver de qué otras esto ya es muy hacia adentro de lo que es la escritura y el proceso creativo ¿no? como como escritores de ver de qué otra manera puedo contar lo que quiero contar y ahí hay ya todo un trabajo desde lo literario lo narrativo la escritura búsquedas e indagaciones sobre lo que son las crónicas que es todo otro trabajo como otro gran capítulo otro gran trabajo que me estoy dando tiempo para hacer por último te quería preguntar ¿qué otras lecturas recomendás para complementar el libro? alguien que quiera conocer un poco más sobre la temática entender un poco más sobre perspectiva de género ¿qué otras lecturas por ahí recomendarías que le pueden interesar a quienes nos están mirando? bueno las clásicas de estos temas Rita Segato Dora Barranco Silvia Federici yo particularmente me parece que un libro para entender el concepto de la cuestión de género el compendio así un compendio histórico que habla de por qué hablamos de que es un cambio cultural está en el libro Cariván y la bruja de Silvia Federici que habla justamente de la acumulación originaria y los cuerpos de las mujeres y es muy amena la lectura así que es como una referencia obligada me parece que a partir de ahí se puede luego como decía las clásicas las clásicas le digo por estas escritoras maravillosas y cientistas que aportan tanta reflexión sobre estos temas como las que nombré pero también creo que hay que indagar mucho en la literatura en general estoy leyendo mucho autoras de distintos lugares desde las nuestras por decirlo las argentinas pero también no sé Ana Seger que tiene unos cuentos maravillosos unos relatos maravillosos que hablan de distintas temáticas feministas sin que en ese momento se definieran como feministas o Jamaica Kinket que termino de leer autobiografía sobre mi madre que me parece un relato maravilloso y que sin plantearse una cuestión feminista son historias de mujeres y revelan lo que nos pasa a las mujeres en distintos lugares en distintos momentos me parece que hay que ir por ahí por recuperar estas autoras bueno Jamaica Kinket estuvo nominada tres veces al Nobel de Literatura pero hay mucho mucho es decir a mí no me alcanza el tiempo para leer todo lo que quisiera pero me parece que hay historias maravillosas para 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 nutrirnos para para profundizar para conocer por supuesto que en mi caso en este momento estoy leyendo muchas crónicas periodísticas para hacer este trabajo que te decía de ver de qué otra manera puedo contar lo que quiero contar además de estudiar el tema en sí mismo así que me parece que es un trabajo muy lindo muy que da muchas posibilidades y y sobre todo me implica un desafío muy grande de volver a pensar de volver a a pensar de qué manera de qué formas cómo se pueden utilizar los recursos creativos los recursos literarios y aprendo y aprendo participando en talleres donde hay siempre un alma que nos guía que es un maestro en este caso estoy tomando un taller con Mauricio Koch que también él es entrerriano que también tiene maravillosos libros entre ellos también recomiendo Baltazar contra el olvido que habla de un feminicidio que ocurrió en la ciudad de Hernández un hecho verídico pero que está narrado maravillosamente por Mauricio bueno él es quien dirige este taller en donde aprendo de él obviamente pero también de mis compañeros porque hay devoluciones fantásticas y ahí se abre todo un universo de posibilidades bueno Sandra muchas gracias por las recomendaciones por participar de este episodio y bueno vamos a seguir leyendo Crímenes Menores muchas gracias gracias Valentín y les queríamos compartir un fragmento de Crímenes Menores el libro de Sandra Amigues editado por Azogué Libros que dice así Absolución alegatos y repercusión fueron múltiples las reacciones en contra del fallo que estableció la absolución al juez Carlos Rossi luego de un cuarto intermedio los integrantes del jury dieron a conocer el anticipo del veredicto que luego se conoció en forma completa el 23 de agosto y que otorgó la absolución hacia Rossi por el cargo de mal desempeño de sus funciones por haber concedido la libertad condicional al feminicida de Micaela García el jury resolvió restituir en su cargo al juez de ejecución de penas y absolverlo de la acusación por mal desempeño en sus funciones y de manera inmediata distintos sectores se manifestaron en rechazo a esta medida la familia de Micaela García el gobernador de Entre Ríos Gustavo Bordet el presidente de la nación Mauricio Macri integrantes de la asamblea de mujeres lesbianas travestis y trans la defensoría del pueblo de la ciudad de Buenos Aires e incluso algunos de los integrantes del propio tribunal entre otros se expresaron en contra de la decisión del jurado entrerriano que resultó de cuatro votos a tres a favor de la absolución del magistrado así les compartimos un fragmento de Crímenes Menores y los invitamos a disfrutar de este libro y a conocer un poco más sobre el trabajo de Sandra Míguez publicado por la editorial Azoguer les agradecemos mucho por habernos acompañado en esta segunda temporada del sonido de las hojas y esperamos podernos encontrar próximamente y los invitamos a seguir leyendo y conociendo libros de autores y de autoras de la provincia de Entre Ríos muchas gracias de la provincia de la provincia de la provincia ¡Gracias!